hola amigos mi nombre es manuel soy naturista y esta tarde os presentaré un caso que bueno para los de aquí locales parece un evento por decir ya común pero para mí es un milagro porque yo conozco muy bien el caso que os presentaré lo he conocido hace tiempo y reconozco que después de tres años todo ha cambiado en bien ha cambiado muchísimo y me gustaría compartir con ustedes esta alegría es importante entender que bueno pues cuando parece que las cosas se pierden y que no tenemos ninguna solución está claro que dios tiene otras mil salidas para nuestro problema estamos esta tarde con eulalia que que es una hermana de la iglesia adventista de aquí de logronio de donde yo yo estoy como miembro y recuerdo que hace tres años nos conocimos porque vinieron de su país ella es de colombia y bueno pues me acuerdo que alguien me dijo que era enferma no sabía exactamente de qué y lo primero que he hecho es irme directamente hacia ellos cuando los vi y les he preguntado digo que puedo hacer por vosotros porque he entendido que sois enfermos no sé qué problemas tienes de salud pero si no te ayudó seguramente dios me condenará algún día entonces me fui y bueno nos pusimos a hacer el tratamiento natural para su enfermedad que enfermedad tiene o tenía perdón cirosis hepática autoinmune que es una enfermedad que simplemente destruye o sea los anticuerpos de nuestro propio organismo vienen y ataca este 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 órgano tan importante de nuestro organismo y bueno pues los médicos ya le habían implementado un programa de un programa de trasplante está prácticamente todavía incluida en una lista de de trasplante hepático pero se está se está retrasando mucho porque da signos que los médicos no les vienen a creer todavía así que vamos a presentar a eularia eularia buenas tardes buenas tardes desde colombia de colombia sin colombia y me gustaría que nos digas un poco cómo te sentías anteriormente cuáles eran tus síntomas que te han dicho los médicos te han dado un pronóstico en ese sentido hablanos un poco de cómo te sentías anteriormente vale bueno hace tres años como tú decías yo estaba muy mal del hígado mantenía con mucho líquido en la tripa y efectivamente desde el momento que llegó llegaste tú puedes ayudarme con esto de los remedios naturales mi hígado empezó a mejorar muchísimo en lo de la dieta me ayudó bastante hubo una ocasión donde tenía demasiado líquido en la tripa y recuerdo que yo te llamé y me dijiste que tenía que caminar mucho ejercicio y si salí con salir a caminar a caminar a caminar y empecé a eliminar mucho líquido no tuve necesidad de que me sacaran como otras veces que tengo que ir a que me saquen el líquido no el ejercicio fue más que suficiente está o sea yo tengo un control y mi hígado ha mejorado bastante de hecho hace poco la doctora de digestión me dijo que ya no se explicaba qué ha pasado pero que mi hígado ha mejorado bastante bastante entonces me siento feliz contenta agradecida con dios primeramente y segundo con mano que me ha ayudado mucho con lo de sus medicamentos la medicina natural te agradezco eularia lo importante que entendamos que ha pasado un milagro porque no sé si saben la cirosis autoinmune tiene un pronóstico bastante reservado la única solución es el trasplante hepático y bueno pues han pasado tres años no he esperado ni un año para decirlo enseguida ni dos sino he esperado tres años para es para dar este testimonial les aseguro que ninguna cirosis hepática autoinmune aguanta tanto tiempo porque la diferencia entre la cirosis producida por hepatitis por el virus hepático y la autoinmune es que la autoinmune prácticamente no no perdona destruye 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 hasta que no queda nada del hígado y al final pues hay que hacer algo o se reemplaza o si no la persona se muere en tres años no aguanta ningún enfermo con cirosis hepática autoinmune y como ve aquí la tenemos a eularia además se ve muy guapa y se le ve su piel muy 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 nutrida muy hidratada eso significa que el hígado funciona bien y la verdad que estoy muy contento y quería compartir con ustedes esta alegría que sepan que que hay todavía milagros dios espera muchísimo trabajar en nuestra vida pero espera también que nosotros hagamos nuestra parte yo está claro que no tengo ningún mérito en todo esto yo decido como les he dicho varias veces soy una herramienta en las manos de dios yo no curo yo simplemente educo enseño y les 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 digo a mis pacientes lo que deben hacer para que delante de dios estén haciendo bien su parte y claramente la promesa de dios que se cumpla en el derecho de cada uno pues eularia muchísimas gracias por todo yo creo que lo importante es entender que ahora ya no se habla de algún trasplante verdad te han dicho algo los médicos igual ellos me tienen ahí en la lista pero lo que sí yo sé es que he mejorado bastante muchísimo tú te encuentras bien en el momento que siento bien desde cuando no tienes ya hace bastante tiempo bastante dos años dos dos años pues eso es lo importante que entendamos que tus síntomas ya no son de antes ya no tienes líquido tu hígado empieza a funcionar bien y tú te encuentras bien no sin bien gracias a dios y recuerdo una vez un diagnóstico me dijo un médico si acaso tiene seis meses de vida y gracias a dios pues aquí todavía me tiene que hacer seis meses de vida si han pasado tres años y estás muy bien bien demos gracias a dios y también a eularia por hablarnos de su testimonial de su experiencia y te deseamos mucha salud eularia muchas gracias hasta luego muchas gracias a dios muchas gracias a dios y y Amén.